Bien, este ya es un tema totalmente aparte, pero lo he puesto porque a veces el tema de la enuresis nocturna, ¿qué significa enuresis nocturna? Enuresis nocturna quiere decir, enuresis es escape de orina, o sea, orinarse, ¿ok? Y nocturna es cuando sucede solamente durante el sueño, no en vigilia, en la noche, no, en sueño, ¿ok? O sea, dormido, esa es la enuresis nocturna, ¿ok? Y la enuresis nocturna a veces algunas mamás lo relacionan con que el niño puede tener infecciones urinarias y no siempre es así, pero sí a veces, sobre todo si es que de pronto empieza a suceder. No es lo mismo que un niño desde que nació hasta que tiene más de 5 años siga orinándose en la cama, eso se llama enuresis nocturna, ¿ok? Pero si de pronto no se orinaba, controlaba al fin, se despertaba a ir al baño, todo bien, y de pronto empieza a orinarse, ¿ok? De pronto empieza a orinarse, entonces sí hay que investigar que posiblemente sea por infección urinaria, ¿ok? Sobre todo si va, viene, va, viene, ¿ya? Bien. Entonces, en un niño la enuresis nocturna se relaciona con la enuresis nocturna, para hablar un poquito rápido, la enuresis nocturna usualmente, si un niño padece esta enuresis nocturna, siempre tenemos que preguntar el tema familiar, porque usualmente hay algún familiar directo que también ha tenido el mismo problema, ya sea de parte de mamá o papá, si no es que es el mismo mamá o papá, no necesariamente tiene que ser la misma mamá o papá, pueden ser los tíos o algún primo, por ahí, ¿ok? ¿Ya? Pero siempre hay una historia familiar de enuresis en algún grado, pero de que la de la hay, ¿ok? Acuérdense nuevamente, cuando hablamos de enuresis nocturna, cuando sale la frase enuresis nocturna, implica que es un niño que no controla, o sea, se orina dormido desde que nació, o sea, nunca controla esfínteres. Y eso sucede, ¿y cuándo se controla esfínteres? ¿Cuándo recién lo llamamos enuresis nocturna? Cuando el niño ya tiene más de 5 años, si tiene 4, si tiene 3, eso es normal, decimos, bueno, todavía está dentro del plazo, pero si ya tiene más de 5 años, ya recién lo llamamos enuresis nocturna, ¿ok? Entonces, la respuesta de en un niño la enuresis nocturna se relaciona con, como les dije, historia familiar de enuresis, ¿ok? El control diurno y nocturno del esfínter vesical normalmente se consigue a los, ¿cuántos años dije? 5 años, ¿no? Por ende, recién vamos a diagnosticar o a ponerle el diagnóstico a un niño o niña de enuresis nocturna a partir de los 5 años, ¿ok? Para ya súper recontrarrepetirles. Bueno, el reflujo vesico ureteral, que también, si es que vienen preguntas de urología pediátrica, usualmente se refieren a este tema. El reflujo ureteral es la normalidad urológica más frecuente en los niños. El reflujo ureteral es, obviamente, como lo dice su nombre, cuando en la orina pasa o sube de la vejiga hacia el ureter en dirección hacia el riñón, lo cual es totalmente anormal, eso no tiene por qué suceder. Y eso, pues, el reflujo vesico ureteral se puede dar, uno, porque, por ejemplo, el músculo del detrusor en la zona del trígono está alterado, es decir, no tiene la suficiente fuerza como para cerrar los meatos en el momento en que la vejiga aumenta su presión para el momento de la micción. Puede ser porque las fibras musculares del ureter también tienen alguna alteración, ¿ok? Y esto hace de que fácilmente se pueda dar este reflujo, ¿ok? 20 a 40% de las infecciones urinarias febriles, ¿ok? Tienen como causa el reflujo vesico ureteral. Por eso es que es importante que en las infecciones urinarias se les haga la ecografía, porque lo que se busca es justamente esto. Porque es la causa más frecuente de infecciones urinarias en niños, el reflujo vesico ureteral. Sobre todo las infecciones urinarias febriles. ¿Ok? Se dice que hay una resolución espontánea a los 14 años. Es decir, a partir de los 14 años, nadie va a tener reflujo vesico ureteral por el tema del crecimiento. Eso es lo que está en los libros. Se dice que incluso ya cuando tienen más de 5 años, la posibilidad de que tengan un reflujo es bastante baja. ¿Ok? Y como les dije, ya casi nula hace los 14 años. El 80% de los reflujos vesico ureterales de primer y segundo grado se resuelven espontáneamente. ¿Ok? El 50% de los de tercer grado y el 30% los de cuarto grado. Los de quinto grado, casi ninguno se resuelve espontáneamente. Usualmente para la edad de 5 años o 14 años ya están operados. Nadie deja resolver espontáneamente un reflujo de quinto grado. Ahorita les voy a enseñar, o les voy a hacer recordar en qué consisten los grados. El diagnóstico del reflujo vesico ureteral se hace eminentemente con un examen que hasta ahorita no ha podido ser cambiado, que se llama cistografía miccional retrógrada o uretro-cistografía retrógrada miccional. Este es un examen radiográfico. Hasta ahorita no hay ninguno mejor todavía. ¿Cuál es el tratamiento? Acá están los grados. Los grados de reflujo vesico ureteral. Cuando hablamos de los grados es según la cistografía miccional retrógrada, porque es la única que nos dice los grados de reflujo. La única que dice los grados de reflujo es la cistografía miccional. Entonces todos los dibujos estos que ven acá son esquemas de la cistografía miccional. En el grado 1 hay reflujo. Este de acá hay reflujo, pero el reflujo no llega al riñón. Como ven, acá solamente está pintado el ureter. Es decir, en el momento la cistografía miccional es un examen radiográfico con contraste. Se inyecta un contraste, se pone una sonda uretral y se inyecta contraste, se llena la vejiga de contraste. Se toma la placa primero con la vejiga llena y de ahí se le pide al niño o niña que orine. Y en el momento de que está orinando se toma otras placas para ver justamente si hay el reflujo. Y de ahí se toma otras placas cuando supuestamente ya terminó de orinar, es decir, para ver el residuo posmiccional. Entonces, estas imágenes supuestamente es del contraste. Entonces, el grado 1, el reflujo no llega al riñón, no llega a la pelvis renal y no hay dilatación del ureter. O sea, vemos el ureter que está normal, simplemente vemos que sube la orina. En el reflujo 2, este sí ya llega al riñón, es decir, el contraste pinta toda la vía urinaria hasta los cálices renales. Pero no hay dilatación, no hay alteración de la estructura de los cálices, ni de la pelvis, ni del ureter. Todo está normal, simplemente sube la orina. En el tercer grado ya vemos que hay dilatación leve de la pelvis renal, pero no hay alteración de la estructura de los cálices. O sea, los cálices siguen viendo puntiagudos en su término, como copitas, se ven. Pero sí hay un reflujo ya que está dilatando la pelvis renal. En el cuarto ya la dilatación es importante, es decir, ya se ve no solamente dilatación de la pelvis, sino también del ureter, más importante que en el tercero. Y ya se ve una alteración de la estructura de los cálices. Como ven aquí, no sé si pueden darse cuenta en la figura, los cálices ya no terminan en puntitas, sino ya redondeados. Es decir, ya está alterada su estructura. Ese es en el grado 4. Y el grado 5, que lamentablemente recién me estoy dando cuenta que no aparece aquí, ya, se ve una tortuosidad del ureter, más que nada. Es decir, el ureter aparece todo tortuoso, totalmente dilatado. Todo, obviamente, la alteración de los cálices es mucho mayor, la pelvis renal está mucho más dilatada y el ureter está totalmente tortuoso. Ok, ese es el grado 5. Vamos a retroceder, entonces, vamos a ver aquí. Esta, por ejemplo, es una sistografía misional. Y acá lo que vemos es, ya, es un reflujo de ambos ureteres. Puede ser de ambos o puede ser uno solo. Pero, pues, acaso, en esta sistografía vemos de ambos. Y como ven, hay un importante ascenso del contraste, todo que llega hasta el riñón. ¿Ok? ¿Qué grado le darían a este reflujo? ¿Qué grado le darían? ¿Dos? ¿Por qué no es dos? ¿Cómo? Está dilatado, ¿no? Ya desde que está dilatado ya dejó de ser dos. ¿Tres? ¿Podría ser tres? ¿No? ¿O sí? ¿Quién dice que no? A ver, levanten las manos a los que les parece que es grado 3. Nadie. ¿A todos les parece que no es grado 3? ¿O nadie opina? No quieren levantar la mano. ¿Los que dicen que es grado 5? ¿Los que dicen que es grado 4? ¿Todos? Ya, yo también le doy un grado 4. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no es grado 3? ¿Ah? ¿Ah? ¿No es qué? Leve. Ah, porque la dilatación es leve. Ya, pero hay otra cosita ahí más importante tal vez. ¿Qué tipo de cálices? De los cálices, ¿no? Los cálices se ven bien alterados. Más que nada eso es lo que marca el grado 4, ¿no? Aparte que ya prácticamente ya se ve, sí, no es algo leve, ¿no? Se ve bastante dilatado con los componentes de los cálices. Muy bien. Entonces volvemos a las figuritas. Si ven las figuritas, se parece más a este, ¿no? ¿Por qué? Porque los cálices no terminan en puntita. Es decir, hay una alteración de los cálices renales. Y eso ya le hace un grado 4, ¿no? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Así no terminan los cálices. Los cálices son como copitas, se ven como copitas. Terminan como en... Bien puntiagudos. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar al tratamiento del reflujo. El tratamiento del reflujo puede ser de dos tipos, médico o quirúrgico. Y cuando hablamos de médico, también está el tema de la observación. ¿De qué va a depender si se observa simplemente o se hace algo? Es si hay o no infecciones urinarias febriles. Que, acuérdense, son importantes. ¿Por qué? Porque son importantes las... Porque es importante tratar o definir las infecciones urinarias febriles por las cicatrices renales. ¿Ok? Por eso es importante. Entonces, de eso va a depender el tipo de tratamiento que vamos a dar. Normalmente, obviamente, cuando nosotros diagnosticamos un reflujo vesiculateral es porque un niño venía con infección urinaria. Y usualmente esta infección urinaria no ha pasado desapercibida. Es una infección urinaria febril. ¿Ok? Entonces, el hecho de que ya le diagnostiquemos un reflujo vesiculateral, o sea, ya está diagnosticado el reflujo vesiculateral, ya sea de 1, 2 o 3 grados, desde que ya está establecido hay una alta tasa de riesgo de que ese paciente haga infecciones urinarias recurrentes. Y recurrentes, y por ende, y recurrentes febriles. Y por ende, mucho riesgo de que forme cicatrices renales y por ende daño renal. Entonces, le damos algo que se llama quimio profilaxis antibiótica. Sobre todo, cuando son grado 1, grado 2 y hasta incluso grado 3. El grado 3, el del medio siempre es el que nos va a tener la conducta expectante. ¿Ok? Pero grado 1 y grado 2 no se opera. Se da tratamiento médico. ¿Ok? ¿Qué se espera? A que se resuelva espontáneamente. Acuérdense que el 80% se resuelven espontáneamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se da? La idea es evitar que haya daño renal. Y por ende, lo que tenemos que evitar es que haya infecciones urinarias febriles. Y le damos por eso la quimio profilaxis antibiótica. ¿Qué se utiliza? ¿Qué medicamentos se utilizan? Principalmente el cotrimoxazol o la nitrofurantoína. Cualquiera de esos dos. Usualmente en nuestro medio, tal vez por un tema de resistencias, no solamente en nuestro medio, sino creo que a nivel general, el cotrimoxazol tiene una alta tasa de resistencia bacteriana. Por ende, lo que más se utiliza es la nitrofurantoína. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis? 1 a 2 miligramos por kilo día. ¿Ok? Esa es la dosis. Otro que se puede utilizar también es la amoxicilina o el ácido analidíxico. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis de estos medicamentos? 15 a 20 miligramos kilo día. ¿Ok? Pero lo más utilizado son la nitrofurantoína. Bien, entonces es cuando grado 1, grado 2, o incluso usualmente, usualmente grado 3. ¿Ok? Pero el grado 3 lo tenemos ahí también a la expectativa. Pero si ya es grado 4, grado 5, ese niño o niña definitivamente tiene que ser operado. Ese, este, el porcentaje de resolución espontánea sin causar problemas a nivel renal es muy baja. ¿Ok? Por ende, se tiene que operar. Y lo que se hace es un reimplante ureteral. Ese es el tratamiento quirúrgico. Puede ser por vía abierta o vía laparoscópica. ¿Ok? Hay una nueva modalidad que es la cirugía endoscópica. Es decir, ingresar por vía uretral y lo que se hace es se inyecta. Usualmente, como les dije, es por una flacidez del músculo trigonal. ¿Ok? O el, el, por ende, el meato es muy, muy, muy ancho, muy abierto. Y lo que se hace es se inyecta debajo del meato una sustancia biocompatible como un gel, como una cera. Se inyecta, entonces, se forma una protusión que cierra el meato. ¿Ok? Eso es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, eso usualmente se utiliza en grado 3, por ejemplo, cuando no está, digamos que tienen el grado 3, no se sabe si está para operarse o no, está en una edad en que podemos esperar. Entonces, se puede intentar haciendo el endoscópico. En el grado 2 también, cuando a pesar de, se le hace quimeproflasis antibiótica y a pesar de eso tiene infecciones urinarias, entonces podemos intentarle hacer el lado endoscópico, ¿no? Como para cerrar el meato ureteral y que no refluya tanto. Y a veces con eso es suficiente. ¿Ya? Pero si es grado 4, grado 5, definitivamente se va a reimplante ureteral, ¿no? O sea, la cirugía. Como les dije, el grado 3 es variable, ¿ok? Bien. Por ejemplo, este va a reimplante ureteral. Bien. No sé si hay alguna duda sobre lo que es este reflujo vésico ureteral. La causa más frecuente de dilatación renal en la infancia se le hace una ecografía. Ecografía hidronefrosis. ¿Qué es lo más frecuente que sea la causa de esto? El reflujo, ¿ok? Así es, ese es el reflujo. Antes que cualquier cosa, como les dije, el reflujo vésico ureteral es la alteración urológica más frecuente en los niños. ¿Ok? Entonces, hidronefrosis, usualmente un niño es igual al reflujo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por ende, lo primero que se hace es descartar el reflujo. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al reflujo vésico ureteral en el niño no es correcta? O sea, vamos a buscar la falsa. Vamos a ver. ¿Se encuentran el 30% de los niños con infección urinaria? Le dijimos que sí, más o menos, ¿no? Ese es el... Ese es más o menos el porcentaje, 40, por ahí. ¿Tiene tendencia a la curación espontánea? Depende del reflujo. Realmente esta pregunta es bastante capciosa, porque eso depende, ¿no? Acá no me está diciendo qué grado de reflujo es. ¿Ok? No es lo mismo hablar de un grado 1 a un grado 5. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí. ¿Tiene gran trascendencia como factor predisponente a la infección renal y pironefritis crónica? Dijimos que sí, ¿no? De hecho, es por eso que se le trata, ¿no? ¿Ok? Cuando se diagnostica antes de los 5 años, la indicación quirúrgica es la norma? ¿Qué dicen de esa? ¿Es la norma de indicación quirúrgica? Depende del grado, así es, ¿no? Entonces, no es que sea la norma, ¿no? Esto es como decir siempre. Esta frase de acá es como decir siempre, ¿no? Entonces, bueno. Bien. En los casos idiopáticos, considerados en su conjunto, puede afirmarse su condición genética. Está bastante ligado a un tema hereditario, ¿no? Usualmente, si en un niño encontramos este reflujo, siempre es bueno hacer un screening en sus hermanos. Un screening en sus hermanos, preguntar a ver mamá, papá por ahí, que también mamá, papá o algún tío o algo ha tenido el problema. ¿Ok? Ya, entonces, la falsa es la D, aunque también la B también es bastante capciosa, ¿no? Pero bueno, la más falsa es la D. Bien. Por si acaso, en los exámenes de tanto el ENAM como el de residenteado, nunca van a ver un tipo de pregunta así. No es correcta. Normalmente, todas las preguntas terminan en, es correcto que, bla, 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 es correcto, o marque la correcta. No, normalmente no se pide la falsa o no se pone incorrecto. Usualmente eso es lo que está este, lo que es el estándar. ¿Ya? Entonces, estas preguntas así de que te confundes, se están preguntando lo correcto, lo incorrecto, normalmente no sucede. Este es, normalmente es un, es del banco de preguntas, cuando antes era así. ¿Ya? La exploración, la exploración más adecuada para diagnosticar el reflujo vesico ureteral, ¿cuál es? La cistografía, retrodado misional, también puede venir como uretro-cistografía, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referente al reflujo vesico ureteral grado 1 en el niño es incorrecta? ¿Cuál es la falsa con respecto al reflujo grado 1? ¿Se diagnostica por cistografía? ¿Se diagnostica por cistografía el reflujo grado 1? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Es la única forma de diagnosticar el grado del reflujo por cistografía. No hay otra forma. ¿Ya? Acuérdense que los grados es según la cistografía. ¿Ya? ¿Se deben tratar con profilaxis antibiótica? ¿Sí? Así es. ¿Tiene tendencia a desaparecer? ¿Sí? ¿No produce dilatación de la pelvis ni de cálices renales? Así es. ¿En un niño menor de un año debe corregirse quirúrgicamente de forma precoz? Falsazo, ¿no? Ya dijimos que es tratamiento médico, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la causa más frecuente del reflujo vesico ureteral? Ureter ectópico no tiene nada que ver con reflujo. Puede haber un ureter ectópico y funcionar adecuadamente. No porque sea un ureter ectópico va a ser, va a dar reflujo. Infección urinaria. Infección urinaria no causa el reflujo. Es al contrario. El reflujo causa la infección. Debilidad del trigo ni musculatura ureteral es lo que les comenté, ¿no? Esa es la causa. ¿Ok? Duplicación del ureter eso no es causa de reflujo. ¿Ok? O sea, no necesariamente, mejor dicho. La estenosis de cuello vesical tampoco necesariamente causa reflujo. ¿Ok? Entonces, la respuesta en sí a la causa es esto, la debilidad del trigo no y musculatura ureteral. Entonces,